Una denuncia, una denuncia, con su nombre, con su foto, lo que nos deja muy preocupados. De ella le digo que es una trampa, no se la crea. No, 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 pero con un documento donde usted fue acusado de fraude. ¿De fraude? De fraude. Vamos a mostrarlo, a ver si lo tenemos para mostrarlo. Mire, mire. Jamás en la vida. Prisionero, ya hay sistema de ayuda para leer la parte que está ahí, José, que dice estafa, acusado, Manolo, y dice estafa y manipulación de apuestas mediante la manología. Su foto, prisionero. Y abajo dice servir café colapsante. Servir café colapsante. Servir café colapsante es otra de las acusaciones en contra de Manolo. Sartiene dos acusaciones. Oiga, eso es café colapsante porque colapsan o colapsante. Café colapsante. Ah, colapsante. Con laxante. ¿Se acuerda cuando Pereira le pidió leche y usted le puso laxante? Es cierto, pero fue un error, no fue premeditado. Le pedí disculpas al hombre, fue un error. ¿Qué explicaciones sobre ese tema? ¿Qué explicaciones? Bueno, lo de laxante ya le dije a usted y le pedí disculpas, pero fue un error. Lo otro es el precio de la fama, Hernán. Uno se está haciendo famoso y entonces todo el mundo tiene la envidia. Uno que es periodista deportivo, que está ejerciendo su profesión, de la envidia le inventan esas cosas, hombre. Como le inventan a Cristiano Ronaldo, le inventan a tanta gente. Jorge Ramos estaba molesto ayer que dijo que esa manología no sirve para nada. A lo mejor yo no sé, Jorge, pero yo le dije la manología ayer que es cierta. Le dije que Dioniso Estrada es número opuesto para la Copa América. O sea, lo dije ayer. Solo lo va a arreglar aquí. Solo lo va a arreglar y va a seguir trabajando si le traigo la gallina. ¿Ok? Le voy a traer la gallina. Gracias, Manolo. Lo que quieras se lo traigo a la gallina, hombre. Pero se la cuesta, por eso la fama. ¡Ladran, Sancho! ¡Ladran, señal, que avanzamos!